Sigue conmigo, me tranquilizo y pienso preciso, Dios mío, qué bueno que me hizo, me dio un hechizo Y no te puedo dejar, eres mi vicio, yo no estudiar, eres mi único oficio Llevarte en mi es un beneficio, canto expreso, tú me reuniendo aún así Toma los sacrificios, no importa nada, todo lo mastico, solo soy tuyo Y de nadie más, no me cela, sabes que no te voy a dejar, me cultivaste, me motivaste Amén